Más información www.youtube.com 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 No, pues yo me he quedado en esta espadita que mola mucho. Mira, a veces pasa de pegar. Dios, como me gusta la explosión. Random, de vez en cuando. Yo llevo puesto lo de explotar los perros. Ya, lo mío es espontáneo, así. Esto, más experiencia. Reducción de daño de un 20%. Eso solo le importa, Pablo. Tampoco mucho. Ven a ver aquí, demonietes. Alalalalalala. Qué bien va Bailo con este arma. Otra reducción de daño. Vaya chusta. Pues sí. Oye, pero, joder, hay que volver a dar una vuelta. Tío, en serio. Hago habilidades y el tío pasa de mi culo, eh. O sea, a mí me va bien. Cuánta latencia tiene. Ahora me pone que... No, he cogido bastante. 280, la verdad es que no es muy buena latencia. 213 yo, así que... Pues... No tengo yo 219 también. Pues es el que mejor latencia tiene y no... Y a veces las habilidades no las quiere hacer, tío. Eh, cae en un amarillo. Es que la latencia va a ir bien, eh, macho. Máscara tribal me cogió. Bueno, ahora sí que me voy a ir a la hackear casco por robo. He cogido una cosa. A ver, que en esto escudo, lágrima... Escudo, no necesito este arma. Madre mía, como se me laguea de verdad. Cuando ves que esta persona está pegando pero no sale el efecto, es que está lagueado. Hijo de un montón. Sí, eh. ¿Me das que así? Joder, muchas torres. Joder, otra. La forja mucho para que no mete nada. Yo estoy a punto de subirla a nivel 3. Que ahí me voy a empezar a hacer cosas. Ya, yo ahora tengo ya nivel 4. Aunque no te va a servir para mucho. La carta, la carta. No tienes que coger esto, Pablo. Voy, voy, voy. Yo también. Sí. 1200 de experiencia. Belial, señor de la mentira. ¿Cómo vais de objeto? ¿Lo veis mucho encima? Porque yo estoy... Sí, yo sí. Eh, mira, eso me cura a mí también ahora. Esto cura a los aliados. Ah, sí. Qué cheta. Es muy rápido. Sí, pero tarda en recargarse un poquillo y no cura demasiado. Que concluyó con el exilio oscuro de los demonios mayores en nuestro mundo. Ay, no sé por qué. Estoy seguiendo. Bueno, pues hago primero y luego tras el deporte. ¿Vamos a la ciudad entonces? Sí, yo estoy trasparatándome. Pues sí. Así que sí, porque ahí estoy hasta arriba de objetos. Vamos. Mira, esto voy a portarlo justo al... Al salir. Se ha hecho así. Eh, girad otra vez para atrás así. Vale, otra vez para adentro. Ah, mira. Por fin me mandaba. Unos pantalones azules pero con 11 de destreza. No está mal. Tengo un bastón mágico que puedo usar. Eh... No, desde aquí es. Pone bastón largo vampírico de hacen que jodas, pero pone bastón mágico. Ah, pero ¿por qué es azulesera? Es que claro, son... Es distinto a un bastón de vara. Las varas para los magos. Los bastones sí puedes usarlos. Sí, vale, vale. Espejo aventurero. Ah, ¿qué cojones? Sí, voy a llevar este arma. Esto del espejo es para la tía, ¿no? O algo así. Sí, es para la tía esta. La hechicera, si la puedes equipar. Lo guardo, lo guardo por si acaso, tampoco. Sí, lo puedes equipar ya, si quieres. Por el nivel necesario es 15. No, 18. Para tía, entonces guardarlo. Cinturón poderoso, mágico. Eh, Friki, tengo un cinturón que te da 4 de furia máxima. 60 de defensa. Ah, pues entonces sí puede ser. 60 puntos de armadura, ¿te lo doy? Sí, 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 eso sí que mola. Toma, ahí te lo dejo. ¿Dónde? Bueno, ahora voy a poner... Eh, pues al lado casi del herrero. Es que estoy con canalla. Estoy metiendo ese artículo. Ah, ya puedo ponerle su nivel. Un cuerpo de críticos por canalla e inflija daño temporalmente. Eso es importante. Eh, dios. 17 de destreza. Vale. Eh, y de sus aliados. Eso es buenísimo. Si te llevas al canalla con esta habilidad, te sube la cantidad de críticos. ¿Y el rubí fragmentado este para qué sirve? Se puede colocar en objetos con huecos. Sí, hay armas donde tienes como una especie de círculos donde puedes meter gemas. Me lo guardo, vamos. Sí, cada una te da una cosa. Los rubíes te dan fuerza. Bueno, dependiendo del equipo, eso es un casco o lo que sea. Sí, sí, que me lo he guardado, vamos. Y ya está. Esas luego tienes que unirlas y hacer gemas todavía más tochas. Joder, es que tiene la mitad, pero tiene más cosas. Este amarillo que llevo, pero bueno. Las gemas esas, va a atesorarlas, porque voy a necesitar muchas. Sí, pero lleva el doble. O sea, voy a poner ya. Como que ese amarillo da un 33 de defensa y joder. Pues nada. Voy a venderlo todo. Tengo que ir a vender al Chorras de Usuf. Vale, ya está. Y tengo que meter tres cosas. Ah, espérate, que tengo que subirlo de nivel al tonto este. Bien, por fin ha subido a nivel 3. Ahora es un edificio de verdad. Sí, pero vamos, yo estoy a nivel 3 y casi no puedo forjar nada. Yo voy a ver. Ocho puntos de atallazgo mágico. Ocho puntos de atallazgo mágico. Vale dos mil, pero podría comprar. Joder. Vaya mierda de cosas. El peto está. Dios, nivel necesario 22. Tini, si a lo mejor si te interesa esto, un amuleto de 24 puntos de inteligencia que vende el tío. Es que amuletos no toman nunca. Tengo de 32. Joder. Y anillo de halcón, 26 puntos de destreza. Creo que tenía yo algo bueno, 26 puntos de destreza también. Mierda, esto me cuesta dinero. Voy a hacer un yelmo de amarillo. Sí, ese es el primero, bastante bueno. Pero claro, no me lo puedo hacer porque me falta dinero ahora mismo. Tengo que ver que no tenía reparado nada, así que mejor me lo reparo para si acaso. Es verdad, debería reparar las cosas también. Mire, tú has muerto alguna vez, pero... Que si mori también se te... Se te metan. Va, tampoco hay nada demasiado. Vale, ya estoy todos metidos en nivel 20D. Coño. Cuando te queda poca vida te ayuda el cabrón. Es bueno. ¿Y qué? El templario. Cuando tienes poca vida, el templario repela a los enemigos cercanos y te cura. Sí, ese es el que le he puesto yo. Que hostia. Vaya diferencia con la otra, no me jodas. Bueno, ya he reparado todo. Podemos irnos. Me pides lo imposible. Me pides lo imposible. Te ha soldado. O la tía que a nivel 20 también tenía, creo. Oye, el portal, el portal este azul. ¿Es donde tenemos que ir o...? Sí. Pues vamos. Ah, te lleva donde te transportaste, ¿no? Coño, la hechicera mola. Crea un escudo que te defiende. Sí, vamos, Friki. Friki, ya mirarás los NPCs. Es que hay que mirarlos. No, hay que dar vueltas. Vale. Pues creo que esto es por aquí arriba. Posiblemente. Guau, no. Vesta. Fiesta, fiesta. Ahora me han dado cosas. ¿Transcendencia o pasiva? Ah, es verdad, las pasivas no me las miré. Yo tengo una pasiva que estoy probando y no funciona, macho. A ver, ¿qué pone ahí? Transcendencia. Cada punto de espíritu que gastas... Te cura 2 con 6 puntos de vida. O sea que si es... Si tienes 150 de espíritu... Es que es 100 de vida, más o menos te cura. Me subí más, pero claro. Pero con esto me voy curando según hago habilidades de mierda. Sí. Lo cual el 1 me lo podría cambiar. Aquí hay una bolsa. Voy a probarla. Es que espérate un poco a nota. Lo que voy a hacer es que la cura además le va a quitar vida a los enemigos. Joder. Pero entonces no nos cura a nosotros. No me imagino que os curará. Si eres la primera runa que tengo para esta habilidad. Ah, pensaba que la runa que le ponías a esa habilidad era la que curaba también antes. No, no, no. La habilidad cura. La runa es la que me acaban de dar. Vaya, vaya. Y otra habilidad. O bueno, a lo mejor la runa me la dieron antes y no me di cuenta que tenía runa. Un bolsillo. El manuscrito Valrose menciona a Asmodan como el mejor comandante. El libro de cómo matar a Val. Aquí está el avanzado, eh. Destrucción adáveres. Contra los demonios mayores en la guerra civil demoníaca. Si el señor del pecado nos ataca, tenemos mucho que temer. Ah, quiero estar en la carta. Para mí era 13 de oro. Si me pones una carta. La gente se te ordena que reúnas a tus hombres más leales y protejas la avanzada de Kassim. El control de la ciudad pende de un hilo. La plebe está inquieta y hay que someterla a un hombre. Estoy leyendo la mierda esta. Ah, vale. De que haya un intruso en nuestro territorio. La dirijo al Garnos. Abre la puerta. Estás loco. Pero si tantas ganas tienes de correr en busca de la muerte, habla con el Capitán David en el centro de mando. Capitán David con Y. Aquí está el centro de mando. Vamos. Dios, ratas. Otra vez. Hola Magda. Te mataremos ya. Tú eres el sacrificio. Te ha enviado como cebo para alejarme de sus artimañas en Caldeon. Estos nos van a atacar, ¿verdad? Obviamente. Vaya. ¿Sabes cuál es la solución? Dar vueltas, vueltas, vueltas sin parar. Es que me condenaste al matar a Caín. Y las jaulas que abren todas las jaulas. ¡Yuu! ¡A por ellos! ¡Mis valientes! ¡Vamos campeones! Quiero salir. Pero no quiere. No ha salido todavía. No, el lag me hacía quedarme en la puerta como un gilipollas. No anda nada, no. Pero sí. He quedado como un pollo. Sí, experiencias enteras. Se nota más. Sí, esta experiencia se nota. Me imagino que ha pagado más todo ahí. ¿Qué? La experiencia se notará. No, sí. No me estoy fijando en la experiencia. Perdón, en realidad, si os habéis subido un nivel, yo he subido dos. O sea, es lo suyo. Es lo suyo, obviamente. Porque me sacáis demasiado. Te muerete no quedará ahí. Joder. Ya estamos. ¡Muere! Joder. 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 Míralo, ya estoy otra vez haciendo ataques al aire. A ver... Un bolito, un lobo, no sé qué. ¿Y ese tornado, macho? El torbellino ese. Sale de vez en cuando, pero vamos, que te puedo hacer tirando en él. Es que sí, quita vida cuando entras. Quita vida, sí, no, que me entras. Pues la verdad es que juguemos... Ahora no me está quitando vida, a pesar que se me haya llegado y remite... No, es verdad, solo es al principio cuando entras, después... Ah, bueno. Si me metí no me quitó vida, por eso es lo que te decía. Esa era para abajo o para arriba. Siempre es para abajo, sistema para no cambiar. Ah, sí, es verdad. Cierto. Mira, esta de aventurera, calla. Me falta el skill y puta cara. Pero dame si notas, Peric, cuando va a hacerme la explosión, tiene un mini efecto de lag. Entonces exploto cuando va a hacer la explosión. Yo cuando exploto los perros también me da lag. Pero bueno, tú lo haces con un botón. Lo mío se de todo es que es cuando averigua. Digo, mira, voy a explotar a la gente. A mí es que el juego me está yendo fluido de la hostia de bien, vamos. Sí, eso también. Parece que estoy cargando el juego en un Commodore 64, tío. Hostia, un enemigo cheto. Un amarillo amarillo. No, pero no es tan cheto como el vila otra vez. No es tan cheto como el vila otra vez. Han muerto vilmente como un cabrón. Eh, así me siento estoy fresquisísimo. O sea, estamos juntos congelados. Este le hemos palizoneado, obviamente. No, como el de mi vídeo, ese no. Pero es que ahora la cura les hace daño y es bueno. Oye, a Tom por culo lo han mandado. Eh, aquí hay un libro. Voy a leerlo. El diablo era el más joven de los demonios mayores, pero también el más peligroso, ya que su dominio sobre el terror lo hacía inmune al miedo. Oh oh, hay un bicho dorado grande. ¡Este es, nene! ¿Te acuerdas? Era este. Cuidado con esto, ¿sabes? ¡Guau! Era este. Era este hijaputa tanque que ha aguantado en Capón. Matarle, yo os apoyo mientras cojo las cosas. Pues me ha dejado fresco. ¡Me ha matado! ¡Ay, mierda! No puedo utilizar una Q mientras. Juego con los putos mosquitos. Vale. Esto sale por una dama vampírica de mierda. Menos mal que haciendo cosas así. No, a mi tampoco. No, a mi tampoco está bien. Va, me he curado más. Me he curado. Me he puesto la habilidad de gastar puntos de... Lo que me gasta puntos de espíritu me recupera vida. Más la cura, que ya me cura vida de por sí. Además que me gasta puntos, pues me he curado un huevo ahora. Me he curado toda la puta vida, prácticamente. Es un puto enemigo, macho. Ese enemigo es que está cheto. Y he averiguado que mientras dan vueltas no puedes usar una Q. Jajaja. Hombre, si quiere... Jajaja. Era bastante predecible, lo puede ser. Jajaja. Pero he pensado en parar de dar vueltas. No, a mi no. Ojo. Hay que rescatar a alguienitos. Sí, hay que sacar a gente de las jolas esas. Ayúdanos. No puedes dejarnos. Por si la tira. Eh, WhatsApp es un atavote usuf. Sí. No sé cuatro dobladores en España, no sé cómo no lo sabéis. Jajaja, sí, los dobladores. Todos son la voz, todos son la voz de algún otro sitio. Esta cara, hostia, o sea ya me han hecho el water. Qué mi... Ese pollo. Me ha hecho un golpeo. Este tío me ha soltado dos cosas azules. Un solo tío, eso está bien. No sé cómo agradecértelo. Eh, aquí hay un sitio para entrar. No son vosotros, pero yo voy para adentro. Espera, hay que salvar a la primera gente. Nada, para luego. Aquí hay un tío amarillo, eh. Aquí hay que salvar algo. Sí, también hay gente aquí para salvar. Nada, el tío amarillo para primero. No tengo suficiente espíritu. Oye, no... ahora. Que le está dando la espalda a todo convencido, macho. No tengo suficiente espíritu. Maitas gallinas. Debo huir. Hemos liberado los que hay aquí abajo, pues vámonos. Sí. O mejor quedarse. Sí, yo... He liberado gente extra porque sí. Me he cargado el tío amarillo. No recéis. Me voy a centro mejor y hago así. Joder, nunca tengo espíritu ahora. Es que ahora como me he quitado lo de... Tener más espíritu. Lo de tener 100 más de espíritu. Se nota. No puedo spamear lo que antes. Que tenía siempre el espíritu lleno. Es para arriba, ¿no? Bueno, aquí se cae. no se. No se. Láverá. Los vamos, pero... Se salen un muchachor. O la cadaướ dieser zSure. Joder, ya me he vuelto a laguear contra el enemigo. Dios, una espada de mierda, una daga de mierda de 24. Una daga. Joder, espera, aquí hay otro sótano o algo así. Ah, ¿no hemos entrado por ahí antes? Pensaba, vamos. No. Vamos. Casi 40, 4, 4, 7, 7 y luego 70 o algo así. Quito. Esta prácticamente no tiene nada. Si no termino el combo no hago una mierda, vamos. Si no... Joder, pero menos Warpers. Sí, lo de los Warpers es lo mejor, macho, me encanta. Y ahora con el 3, ¿ves lo que hago? Los pongo así todos junticos, venga. Sí. Ala, dos cosas... No pasa nada azules. A mí también. Y mucho oro. Bueno, cuatro cosas azules, qué puto tío. Sí, pero nada amarillo. Nada amarillo, nada amarillo. Si el juego me fuera con menos lag, macho, sería hasta bueno, tío. A mí igual. Es que en serio, me está yendo muy... A mí me está yendo bien... Me va muy raro. Me va muy raro. No sé si a la gente que vea el vídeo le parece anormal, porque a mí no. Se me va bien. Uy. Porque otros días ha ido a una fiesta o algo así. Lo peor es que se me bajan los FPS. Y es que no consigo evolucionarlo de ninguna manera. Dios, tengo... Estoy lleno... Espera, espera, creo que tengo algo para el cuello, eh. Tengo un... No me lo puedo creer. Por fin me manda un colgante, macho. Es la primera vez. Pero bueno o malo. No lo sé. Es un colgante. Me lo he puesto inmediatamente sin mirarlo. Che, algo que me puedo poner en el hueco que no me podía poner nada nunca. Oye, Friki, faltas tú para aceptar. Ah, joder, que esto te estaba esperando. Me ha panado. Un gilipollas. No, Friki, espérate. Ups. Tarde. Le estoy dando la espalda. Calla, chucho, que no te escucho. Mientras me perseguías, la guardia imperial de Abelial capturó a tu querida bruja, Lía. Pronto su poder pertenecerá al amo. Ya ves lo que me importa. Sí. Vamos a capturar a la tía Cheta. Adelante, perros. Oh dios, luchamos contra ella. Increíble. Sí, estás de contra ella misma. Deja de ser inmune a las cosas. Estaba pegando un palizón del cojón. La atacaré curándome. Eh, tú, vuelve. Si no te cargas los bichos estos que invocas, no te deja. Da igual, le puedo hacer ataque curarme. Ah, no, pero no puedo spamearlo. Tío, se inmune a todo. Tienes que cargarte los bichos estos que invocas. Es que se inmune a las patadas giratorias, macho, para tirarla lejos y no... Ya, ahora, ahora puede. Guay va. No, no se va. Ataque cura. Le hago 50 con el ataque curarme. Algo es algo. Macho, venga, estoy espagando el botón, pero gracias al lag... Mira, lo he hecho a tomar por culo. Pero por lo menos he ido a por la puta vida. Vamos a cometer todas las gachas. Ballesta amarilla. Pala. Nada de amarillo. Pala amarillo. Pero me ha dado una cosa que no puedo usar y una pala. A mí no me ha dado la mierda. A mí no me ha dado la mierda. A mí no me ha dado la mierda. Un poco. Cero amarillo. Golpe de remo. Encarcelado. Convencí a otra bruja para que me ayudara a envenenarlos. Y entre las dos... Cero de remo, o sea, cero amarillo, cero amarillo. Me está hablando la mala. Ella se marchó. Esto pensé lo que ... Me interesa muchísimo. A ver. Que me han dado. No puede... Ah, tengo que identificarlos evidentemente. No puede... Identificamos la ballesta. Es una ballesta, efectivamente No me lo puedo decir 20 con 8, solo cazador de demonios Ahora vengo Y el palo este, o la pala ¿Cómo? Coño, no está mal 26 con 2 y tiene 100.000 millones de cosas, tío Daño de frío Velocidad de ataque, 2 puntos de vida Por golpe, más regeneración de espíritu Por segundo, sí, gracias Daño infligido Se convierte en vida Y 6 de experiencia, que sí, que el palo es para el nene Chaval Sí, y se equipó por fin Después de media hora A ver, daño de frío Velocidad de ataque, vida de golpe Tiene 6 cosas, tío Sí, es bastante bueno Lo sé, lo estaba leyendo Coño, menudo de escudo, 166 Lástima que no usáis escudos Tampoco, pero muerto Hay que volver al campamento Yo lo dejo aquí ya Es que estoy mirando Sí, espérate Eh, mando un yelmo mágico Eh, con un hueco Sí, las yelmas ya pueden poner un hueco Para la gema Todavía no le he puesto al mío Nada Esto de hecho todavía no he contado Ni un puto Rubini Ah, pero es que así Me tapa la calva Y no me pone una corona de rey Pues nada Si quieres ver una conversación de esto Deberías volver a la ciudad Porque el friki ya lo ha empezado Hijo de Ah, vale, vale Ya estoy viendo el vídeo Pero es Esto que es la mitad del acto O algo así ¿Qué digo? El vídeo este Es la mitad del acto ¿No? O algo así Oigan Se ha perdido la conexión Con tu juego Ah, no ¡Guau! Pues no tengo más remedio Dios Ahora soy muy feo Ya no soy un rey Es más Parece que La conexión Me está dando fallos Así que Dios Parece que tenemos que terminar Aquí por hoy Así que Nos vemos el próximo día ¿Vale? Cosas de Blizzard ¡Gracias!